PRIMER ROUD Comenzó Un buen boleado Un buen boleado Un buen boleado Un buen boleado Eh, profe, bueno, felicidades Muchas gracias, muchas gracias Sí señor Del boxeo argentino, ¿no? Grandes combates Sí, 12 grandes combates Del boxeo argentino Escrito con Diego Morilla Con Ernesto Cherqui Vialo Un prócer del periodismo Del periodismo No solamente del boxeo De la Argentina Así que estamos muy contentos Porque ha sido un trabajo muy interesante Y abarca Parejo Desde Firpo Demse Y hasta el Chino Maidana Parejo Casi todo Todas las épocas Iván Galdés Usted conoce bien A Cuevas Primeras de cambio Vamos a ver Qué es lo que se viene Cross de izquierda Aquí estamos viendo Mucho Pelea Forma de lucha libre Mucho agarre Yo creo que Cuevas Tiene que empezar La inicial Demostrar que él es fuerte Ponerle una mano Para aguantarla A su oponente Ya que Alberto cuando dice Empezar a tirar golpes Como dijo su refrán En metralleta Empieza a tirar golpes Por todos los ángulos Y no puede Que le inicie Ese tren de pelea Excelente Está viendo el trabajo Del sur y el derecho Enredándose con las piernas Nuevamente Buena guardia Un poco de culpa de cada uno Me parece también ¿No? Sí Vea ahí Están viendo Cuevas de otro golpe Sí Cuevas de otro golpe Y agarra Excelente Tiene que atacar Gancho de izquierda Cancho de derecha La metralleta Vuelve otra vez A amarrar cuevas ¿No? Demasiado amarre Para este primer capítulo ¿Ya? ¿Domina? Sí Demasiado ¿Eso? Sí Porque Mosquera Le está echando encima Todo el repertorio Que tiene De amarres De empujes Un buen round De trabas De palancas Y Cuevas cae en eso También ¿No? Muy bien Excelente Excelente Segundo round Comenzó Regresamos con el combate estelar Del día de hoy Entre la metralleta Mosquera Que anda de blanco y dorado De blanco y rojo En sus pantaloncillos Anda Derrick Cuevas El puertorriqueño Iván Calderón Y el profe Carrito Si gusta Profe A quien le damos Ese primer capítulo Accidentado ¿No? Amarre Golpe abajo Un muy bueno El primero Sí La verdad que bastante Bastante Accidentado Y complicado Le damos 10-9 a Cuevas Que intentó Hasta ahora Hacer un poco más No demasiado Porque Mosquera se está quejando De todo ya ¿No? Golpe bajo Golpe Ha pegado también En la nuca Y me parece que Cuevas Está cayendo En el desorden Muy bueno El boxeador panameño Tendría que trabajar Más de punta Y Allá Allá De punta Ahora La lona Se va Mosquera Lo agarraba En retroceso Cuando lo había Previamente Lo había conectado Iba hacia atrás El panameño Y ahí En movimiento Lo agarraba Iván Calderón Ahí entra Confianza Ya sabe Que lo tiene lastimado Se iba a demostrar Su Su fortaleza Tuvo que verle eso Para que él Se diera cuenta Que le den fuerza ahí Él es el joven Y Buscar la pelea Segunda caída Entonces para Mosquera Porque estaba el conteo Buena mano derecha De parte de Cuevas Que sale a finalizar Ahora El combate Aprende el botón De la candela El boricua A ver A ver Lo que se viene Claro Muy bien Al intercambio Y vuelve a conectar Cuevas Está lastimado Está lastimado Está loqueado de pie Sí Sí Pone todo el oficio Para Zafar del momento Pero Uff Depende de la tranquilidad Que ponga Buena guardia Para lanzar los golpes Que esto se termine Tira con todo Bueno Vamos a la izquierda Pero ya Dos veces visitó La Lore Claro Gancho de izquierda Gancho de derecha A ver Mosquera tira los golpes Jugándose a cara O cruz Pero Lo domina Y ahí está viendo Ya el ritmo Ya le das de 36 Ya está llegando Ya está demostrándolo Con su Con su pierna Ya 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 está en su último Cartucho Como uno dice En su carrera Un buen round Centro del ring Buscando Cuevas De nuevo Esa mano Que pueda Poner cifras definitivas Cuando ha derribado En dos ocasiones En este asalto A Mosquera Está de pie Porque Cuevas No logró Saber definir De pie Buscando Mosquera Va a terminar El asalto Nosotros vamos A la pausa Tercer round Dos ocasiones Cuevas Comenzó A Mosquera Profe Carlitos Girusta Dándole el asalto Fácil al Boricua Un buen cross Si 10 a 7 Porque fueron No solamente Dos caídas Sino que La pasó Muy mal Mosquera Un buen boleado Si llegó de pie Para mí Es porque también A Cuevas Le faltó un poco De claridad Para definirlo Porque estaba Muy Pero Y está Me parece Todavía Sentido No está entero Este hombre Si señor Cataño Dice atrás Del pantaloncillo De Cuevas Si van Cataño Por una Muy buena De donde Amelia Guaynabo Muy bueno Si señor Tercer asalto A ver si puede Volver a conectar Con Potencia Cuevas Como decía El profe No Parejo Lo tuvo Creo que le faltó Definir En ese Segundo Porque estaba Bien lastimado Mosquera Parejo Yo pensé Que ahí Lo noqueaba Buena mano Yo también Yo pensé Lo mismo Sobre todo Porque no se levantó Bien A veces uno Cae Se levanta Y se siente Que dentro Del mal momento Está recuperado Pero acá No fue así Justamente Genial Esto es una cuestión Domina el combate Mucho Jab Jab Barcar la distancia Ahí Llegó a la izquierda Bien Está lastimado Está noqueado Para no ser Porque Cuevas No busca No busca De querer Finalizar Terminar la pelea Ya Excelente Hay veces que uno piensa Hice Excelente Desenlace Del combate Mano derecha Con potencia De Cuevas Se lo lleva Con el cuerpo Mosquera Quedan todavía 45 Lo voltea El parameño Y busca también Accionar el combate Trabaja con desesperación Mosquera Y tira las manos Con toda la fuerza Que tiene Con lo cual No deja de ser peligroso Hay que estar Con los ojitos abiertos Un buen round Cuidado Que entró Mosquera Conectado Buenos golpes En este asalto Número 3 Epa Ese golpecito Demás Muy bien Bueno Va a terminar El round Cuevas tiene que cuidarse Claro Últimos segundos Viene el final Del asalto Nosotros Cuarto round La metralleta Mosquera De Panamá Para el mundo Lo vemos en pantalla Enfrentándose A Derrick Cuevas Al puertorriqueño Que en el segundo capítulo Derribó en dos ocasiones A Mosquera Pero que Mosquera Poco a poco Se ha ido Reponiendo A pesar que parece Por momentos Estar mal Un buen boleado De repente Va Vuelve Lanza un buen golpe Vamos a ver Lo que se viene En este combate Estelar Profe Carlitos El tercero El tercero Lo ganó Cuevas 10 a 9 Pero Mosquera Sigue siendo peligroso Con esos Golpes desesperados Que tira Porque Cuevas Cae en el desorden En la fricción Cuando tendría que establecer Una pelea En una distancia Más larga Lejos de los amarres Ahí metió Una muy buena esquina Cruzada A la cabeza Del palameño Y si A ver A ver Parejo Cuarto asalto Todavía queda bastante pelea Es a 10 Parejo Ahí estamos viendo Que buena mano Que se está dejando Que le haga la pelea Esa Al cuerpo La maña Agarrando Cuevas Agarrando Echarle un paso Para atrás Combinado Un jab Y un gancho Ahí más que con esa En la mano Que le está entrando Estamos viendo Que una cortadura Ahí agitando El público Para que Tiene una cortadura Y lo van a chequear Domina el combate Y la del ojo derecho Que decían Si Claro Cae en la trampa Cuevas Muy bien Ah Excelente Puede continuar Antes el médico De la comisión No vi la herida Como fue Ahora Como es Ajá Se va encimando Mosquera A ver Buena guardia Ahora Cuevas Va de nuevo Con el cuerpo El amarre Tiene que intervenir El referí Demasiado forcejeo En la pelea Buen round Excelente Apertar Gancho de izquierda Gancho de derecha Le está echando encima Toda la experiencia Que tiene Para mí Sí La cabeza Las quejas Los amarre Creo que De facto De facto Pizar La dominaca Eso Uff Recta final Ya del cuarto Veinte segunditos Para que finalice Hacia abajo El golpe Van de nuevo Con el cuerpo Ha intervenido Mucho Mucho trabajo Para el referí En esta pelea Hay golpe Ambos peleadores De los dos Ahí viene el final Del asalto Otra vez Otra vez El tiempo Y le van a revisar De nuevo La herida ¿No? Sí De nuevo A revisar Yo no veo bien Si es tan peligrosa Si es peligrosa Si van a parar La pelea Si Compromete Compromete La visión Y van a detener La pelea Y no había terminado El cuarto ¿No? Sí Sí No Pero 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 Si comprometía La visión Y van Sí Sí Era larga Sí Era una cuesta dura Que ya se le estaba cayendo Ya se le estaba cayendo El púmulo Sí 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 Si Si no era hora Era dos o tres Asaltitos más Y había que pararla Como quiera El ganador Por la vía Del lockout técnico Los dos minutos Treinta segundos Del cuarto Asalto Se salvó Y mejora su récord A veintiséis victorias Una derrota Un empate Dieciocho No le aporta mucho Tampoco Júlio No No Puerto Rico Pretty Boy Derek Jueva Bueno Por la vía Del knockout Técnico Llega Entonces Están diciendo Que fue un golpe ¿No? No